Estamos de vuelta con más de ese espacio Buenos Días a través de las pantallas de Somos Televisión. Les recordamos nuestra mensajería de texto, el 0412 6794921, 0412 6794921 en Instagram. Somos Buenos Días TV, Somos Buenos Días TV y en Twitter, arroba Somos Buenos Días. A esta hora, María Laura, nosotros vamos a enlazarnos vía telefónica con el politólogo Ricardo Ríos. Con él vamos a estar tocando distintos temas y uno de ellos es la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática. Ricardo, bienvenido a las pantallas de Somos Televisión. Buenos Días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Bien, comencemos hablando justamente de este tema, de la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo ves todos estos cambios que ha venido realizando la coalición opositora? Bueno, fíjate, para nadie es un secreto que el año pasado, en 2016, la Mesa de la Unidad o la oposición venezolana terminó de derrumbarse desde el punto de vista de la simpatía. Tenemos una situación con el Gobierno Nacional que es altamente impopular en este momento. Sin embargo, la oposición, el año pasado, que había crecido con la expectativa de un referéndum revocatorio, se derrumbó y eso recae sobre la Mesa de la Unidad y sus distintos factores. Se había señalado mucho, digamos, la responsabilidad de Chubo Torrealba, cosa que me parece una forma de justificar colectivamente el fracaso de la Mesa de la Unidad, digamos, hacer recaer la responsabilidad sobre una persona que además no tiene ninguna organización política, sino simplemente un secretario, ¿no? Creo que las contradicciones propias de la Mesa de la Unidad son las que explican el fracaso y no la responsabilidad en una sola persona, que entiendo era un clamor de parte de factores de la Mesa cambiar al secretario ejecutivo. Bien, la nueva estructura de la Mesa de la Unidad tiene completamente un nuevo enfoque en el sentido que no tienen ya un secretario ejecutivo, sino un coordinador, pero con distintas vocerías, que es la vocería social y la vocería política. Creo que esto va a generar de alguna manera otra dinámica, sobre todo desde el punto de vista comunicacional. Se incorporan algunos factores, vamos a decir, sociales, gremiales a la Mesa de la Unidad. Habrá que ver, ellos están apostando a que sea una, digamos, una estructura que responda más a la coyuntura nacional y estoy seguro que es como ellos mismos han dicho, una apuesta. Ellos todavía no han aseverado que va a funcionar, sino es simplemente una prueba. Veremos cómo les resulta. Con estos nuevos cambios, esta reestructuración que se está realizando desde la Mesa de la Unidad Democrática, ¿consideras que van a realizarse cambios favorables, esto ante todas las problemáticas presentes en el país, y precisamente ante el tema que la Mesa de la Unidad Democrática ha asegurado que es su enfoque a lo largo de este año 2017, que es lograr las elecciones regionales? Bueno, y como decía, eso está por verse. Quizá el cambio sustantivo dentro de la organización de la Mesa de la Unidad es la incorporación de la vocería social, porque hay un desgaste de los factores políticos, hay un descrédito de los partidos. Fíjate que el candidato, desde el punto de vista de las encuestas que estamos realizando recientemente, que está mejor posicionado, es Leopoldo López, y sin embargo el fin de semana hubo una movilización un poco en solidaridad con Leopoldo López en Caracas y no logró concentrar más de 200 personas. Entonces eso te dice el descrédito que hay en general de los distintos factores políticos y la Mesa de la Unidad ahora incorpora el tema de la vocería social, del enlace del sector político con la realidad social, que es muy aguda, que es muy severa, que se vive a diario. Quizá eso le puede resultar para movilizar, reanimar a la gente, porque ahorita hay un descrédito total del sector político en general. Ricardo, ese desinterés de partidarios de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática, de participar en las protestas, ¿se puede ver reflejado en las elecciones previstas para este año? Mira, muy buena pregunta, porque históricamente, a pesar que la oposición no movilice más gente que el chavismo, el chavismo normalmente hace movilizaciones más nutridas en general, puede haber excepciones, sin embargo, electoralmente, esto no quiere decir que se refleje de esa manera. Es decir, el chavismo puede hacer una movilización de calles mucho más grande y electoralmente perder las elecciones, y ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. De modo que, a pesar que haya una desmovilización, una desmoralización desde el punto de vista de la actividad de calle, eso no quiere decir que se va a reflejar en las elecciones. Eso es distinto. Claro, también va a depender de qué tipo de elección tengamos, si vamos a tener elecciones a gobernador, cuál sea la oferta electoral en el sentido de si va a tenerse la posibilidad de la diversidad de partidos políticos, o va a ser una oferta limitada, y cuáles sean las alianzas que se dejan entre los distintos sectores, tanto de la oposición como dentro del gobierno, que también hay allí ahorita sus, digamos, contradicciones con partidos minoritarios, y el gran pueblo patriótico, que también han manifestado su inconformidad con la renovación de la nómina de partidos, según las condiciones que ha impuesto el CNE. Ricardo, otro tema también que es muy importante, considera que estos cambios, estas reestructuraciones, por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, de aquellos que ahora estarán asumiendo estas responsabilidades, ellos sí estarán abiertos a realizar y conversar, en este caso con el gobierno nacional, en las mesas de diálogo que tanto se ha tocado este tema y que tanto preocupa a toda la población. Mira, yo creo que uno de los elementos que caracterizan a la política es el diálogo, particularmente yo siempre soy, digamos, defensor del diálogo desde el punto de vista del argumento político. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la Mesa de Diálogo en 2016 afectó mucho a la oposición, porque sus partidarios sintieron de alguna manera que era una táctica dilatoria del gobierno o un elemento de desmovilización. La Mesa de Diálogo se inicia en un momento donde la oposición tenía muchísima calle, mucho impulso, y de alguna manera esto desmotivó a los servidores que además han estado acostumbrados a un discurso radical. De modo que pareciera que dentro de la Mesa de la Unidad hay una posición muy crítica hacia la Mesa de Diálogo, no pareciera que haya propensión. Ni siquiera con estos cambios se abre la posibilidad de aceptar el diálogo. Mira, yo creo que no. A mí me parece que en vista de la experiencia de 2016, creo que la oposición va a ser reacia a la Mesa de Diálogo. Ahora, lo que sí podemos observar quizá es que vaya a haber algún tipo de diálogo entre factores puntuales de la oposición y el gobierno. Bien, hemos hablado de la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática por parte de la oposición, pero el gobierno también viene realizando trabajo, en este caso la carnetización de la patria. Es un proceso que busca organizar, si se quiere, a todas las personas que han sido beneficiadas con las misiones y tratar de mejorarlas, según lo que ha dicho el gobierno. Estas son estrategias, a tu juicio, de cara a un proceso electoral. Sí, mira, realmente el carnet de la patria es una estrategia del gobierno que hasta ahora no particularmente, a pesar de haber oído y siempre estar pendiente de lo que dice el presidente Maduro y en general los voceros del gobierno, no me queda muy claro cuál es el objetivo desde el punto de vista de la gestión política o de la gestión de gobierno, quiero decir, y parece más bien una estrategia dentro del ámbito político eventualmente preparándose para unas elecciones en el sentido de por allí capitalizar algunos votos duros y puede ser una estrategia dentro del clientelismo que ha caracterizado en general a la política venezolana en un estado rentista desde hace muchas décadas. Esto pudiera ser perfectamente una estrategia electoral a pesar que se ha dicho que es una estrategia de gestión para el tema social. Eso habría que verse cómo avanzan las acciones. Tomando en cuenta las acciones que hacen tanto la oposición como el gobierno, ¿cuáles son tus proyecciones de cara justamente a una eventual elección regional y municipal? Bueno, fíjate, en general hay muchísima expectativa, mucha incertidumbre sobre la realización o no de las elecciones, cosa que es lamentable y que el CNE esté en deuda con el país para reafirmar el calendario electoral que ellos mismos dieron a finales del año pasado, a finales del primer semestre se realizarían elecciones, y en general los actores políticos, sobre todo opositores, han sido muy críticos y piensan que puede que no haya elecciones. Sin embargo, yo tengo la hipótesis en torno, como escribí en un artículo en estos días, en donde sí se realizarán elecciones, probablemente todo lo que estamos viendo, hay dos elementos que estamos viendo en el escenario que indican que sí va a haber elecciones, a mi juicio, y uno es que el tema de la validación de partidos de alguna manera es una carrera de obstáculos para algunos partidos minoritarios, y creo que eso es una de las estrategias para tener una oferta electoral disminuida, y el otro elemento es la designación recientemente, hace unos pocos días, por parte del presidente de la República y del vicepresidente, de los responsables políticos para la carnetización de la patria y de los CLAP en cada uno de los estados. Cada estado designó un responsable político que, digamos, tiene un perfecto perfil electoral y que ya están haciendo de alguna manera campaña con el tema de los CLAP y de los carnés de la patria y se encuentran haciendo agitación política, que es un trabajo, digamos, válido desde el punto de vista preelectoral. Creo que eso indica que el chavismo está calentando motores ante una eventual campaña regional. Ricardo, mencionabas un punto muy importante y me gustaría que en este momento lo aclararas. Esto en referencia a que mencionabas que algunos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática ante esta reestructuración es un sector muy selectivo. En este caso, sí estaría dispuesto a conversar con algunos miembros del Gobierno Nacional. Y de una vez aprovecho para preguntarte si consideras que dentro de ese sector selectivo se encuentra incluido el gobernador Henry Falcón. Sin duda alguna. Mira, allí lo que hemos visto es que la Mesa de la Unidad, una de las dificultades que tiene es que tiene una diversidad con unas posiciones demasiado amplias en el espectro, donde hay radicales que no están dispuestos a dialogar y que afortunadamente quedan aislados y sectores que están más propensos a acercarse y conversar con el Gobierno. De modo que la Mesa de la Unidad y la Mesa de Diálogo como un todo haya sido un fracaso. Sin embargo, como tú lo mencionas puntualmente, avanzada progresista con el gobernador Henry Falcón, un nuevo tiempo, el sector socialdemócrata moderado sin duda alguna que mantiene unos puentes de comunicación con el Gobierno. Recientemente veíamos una entrevista del exministro Rodríguez Torres con José Israel, allí en Somos, y él decía que el gobernador Henry Falcón tiene unos puentes de oro, unos puentes de plata privilegiados con el Gobierno Nacional. Creo que eso es así. Hablemos un poco de las relaciones de Venezuela con otros países, específicamente con Estados Unidos, porque recientemente Donald Trump recibió a Lilian Tinto, mi esposa, el dirigente opositor Leopoldo López y el presidente de los Estados Unidos hace un llamado a liberar a los denominados presos políticos. Y justamente te pregunto lo siguiente, ¿cómo ves las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos de ahora en adelante? También el presidente Nicolás Maduro ha dicho justamente y ha llamado a que Estados Unidos se informe realmente de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, fíjate, ahí hay varias cosas que destacar. La primera es la prudencia con la que ha manejado el presidente Maduro el verbo con el presidente Trump. Ya con Obama, con Bush, veíamos todo tipo de epítetos, de adjetivos. Sin embargo, con el caso de Donald Trump, quizás dando la que desarrolle su gestión que está iniciando, el presidente ha sido sumamente cauteloso para calificar a Donald Trump. incluso ha señalado, digamos, el beneficio de la duda que está mal asesorado, pero no llega a calificarlo negativamente como era con sus predecesores. Y en el caso del presidente Trump hacia Venezuela, igualmente había sido, digamos, prudente hasta la semana pasada en donde una foto con Lilian Tintor y Marco Rubio, el sector más recalcitrante hacia Venezuela, de modo que esto ya genera o implica un lineamiento, ya una orientación en lo que será la política exterior hacia Venezuela. Por otra parte, llama la atención que a pesar que generó euforia en estos sectores de la oposición venezolana, esa reunión de Tintor y con el presidente Trump, igualmente no tuvo mayor impacto para movilizar a sus partidarios, que sobre todo fundamentalmente es voluntad popular, el fin de semana con 200 personas apenas en Altamira, de modo que este es otro de los elementos que siempre señalo, la oposición venezolana no capitaliza el descontento porque a pesar que hay un 90% de descontento con el gobierno, la oposición venezolana no sale del exe de las ciudades, no cambia su discurso que simplemente hace un sector minoritario de la población y esto hace que no conecte con la mayoría del pueblo. Bien, agradecemos al politólogo Ricardo Ríos por habernos acompañado vía telefónica esta mañana. Nosotros hacemos una pausa, regreso más de su espacio Buenos Días.